El parque Tupac Amaru Ha hecho sonreír a la gente, a los niños Chévere, divertido Sí, ha estado bien, está bonito Somos el circo por aquí y por allá Y lo que estamos haciendo es viajando con nuestro espectáculo Venimos de Bolivia, ahora estamos aquí en Perú Y nos estamos yendo para el Ecuador Y la idea es mostrar nuestro espectáculo Ya sea en escuelas, en lugares públicos Digamos, intentar llevar el circo y el arte A lugares por ahí donde no está llegando Yo soy el llamador Así que voy a pedir que liberen a la fiera No, acá no hay muchos circos así, así gratis que hacen Cobran para la entrada Puede ser que haya circo, pero cuesta muy caro El 20 de noviembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño Y para celebrar esta fecha El Proyecto Cultural Noviembre Invitó al circo argentino para hacer valer un derecho olvidado por muchos El derecho a la recreación Venimos desarrollando la temática de lo que es la metodología de la no violencia Lo que nos interesa básicamente es trabajar en lo que es el aspecto de arte y cultura Y a través de ellos como instrumentos para poder tener una plataforma de concientización Y de desarrollo humano Y es que el entretenimiento que llega a los más pobres Ya sea en tele o circo Siempre es vulgar y grotesco En lugar de educar, malogra Es diferente a lo ambulante que hacen acá los peruanos O sea, lo hacen muy vulgar En cambio, claro, las personas que han llegado desde allá de Argentina Lo han hecho muy educativo como para los niños Hay otro circo que habla mal las lisuras Y en cambio este no habla Por eso este es el mejor circo Y hacemos funciones en la calle Porque nos gusta que toda la gente pueda ver las funciones Y no solamente la gente que pueda pagar una entrada Si no creemos que todos tienen derecho a la cultura Entonces por eso hacemos funciones en las calles Depende de ustedes Y de su valoración en la gorra Que esto pueda seguir siendo así Y a pesar de la mala economía La gente supo apreciar el valor de este espectáculo Y apoyaron con muchas ganas Si es que quieres bailar Gracias 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 Que les han dado plata porque les han gustado Yo les deseo suerte en su viaje Y que les lleve circo a todos los niños Este circo que ha venido nos ha dejado un mensaje De que en serio si todas las personas merecen tener cultura Y gracias a este circo también se han divertido niños Y también nos ha hecho reír Y es que la diversión y el juego son muy importantes Y los niños lo saben y exigen Les pido de que traiga circos así Que traigan cultura y que ya no haya tanto egoísmo A todos nosotros nos gusta el circo Hay, 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 hay ¡Ay, ay, 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 ay!